La abundancia me inspira y aquí y ahora Abundancia se relaciona en relaciones, materialismo y espiritual Este concepto de que muchos te dicen esta palabra Algunas le la aplican o no sé Usan la piensan, otros solo creen que es una simple palabra Este término es algo poderoso, ilimitado, ilimitado Esta palabra orgullece a muchos y deja en un tanto en lo mismo a otros Este término abundante es algo que surge Cuando una persona piensa en ella este ser existe Se manifiesta cuando se vive Cuando se vive la abundancia La abundancia es un estilo de vida Es tan especial que muchas personas practican Que es una energía especial y es a la vez puente de creación De algo ilimitado En donde la persona Personas que la practican Viven en el estúdio Y el problema es que se está manteniendo Y se reclamando Y nosotros Con otras palabras Que estas personas Operan tus vidas De algo al puente amorosa Y saben que este origen Es inagotable Porque confían En la fuente Provedora De toda la De todo De la nada De donde Todo surge Se manifiesta Y se expande A todos lados Nos vemos Otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!